¡Ale! ¿No vienes? No, no tengo hambre. ¿Me das tu fruta? Cris, ¿no te afecta lo de mi papá? Claro que me afecta. No sabemos cuándo vamos a tener un desayuno como este. Cómete mi fruta. Gracias, Maca. Esta vez Diego la fregó. Pero él dijo que fue una trampa. Esa mujer odia a Francesca y se vengó de la peor manera. Por favor. Ale, Maca, no nos hagamos los tondos. Sabemos por qué se casó mi papá. O si no, por qué se casaría con una mujer diez años mayor que él. Mi papá era chibolero. No sé, yo de verdad pensé que él se estaba enamorando de Francesca. Ella había logrado cambiarlo. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Sobre todo desde que regresó a la casa. Claro, porque le salió competencia. El personal trainer de Francesca. Ah, Silvio. Ese vividor. Ya, Cris. Eso bien fue. Ya está. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? Ale, no hay mucho que hablar. Bueno, probablemente este sea nuestro último desayuno en la casa. Después de lo que hizo mi papá, el chasca no querrá ni vernos. Bueno, yo ya tengo mi maleta. No sé a dónde vamos a ir. No vale. No hay forma de que regresemos a dónde, mamá. No hay forma. ¿Y dónde vamos a ir? No sé. Bueno, Maca, seguro tú vas a ir a dónde Mike. Bueno, no. He hablado con Mike, pero... Seguro. Lo voy a extrañar demasiado. Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Fuimos casi una familia. Niña. 聞imos a esperar. Gracias. Fuimos así. No. 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 It was. No. No. Señor Giro, ¿haremos el almuerzo? Haremos. ¿Y para cuántas personas? No sabiendo. Ya, pero ¿entonces qué hacemos? Esperando. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Se nos va a pasar todo el día y no hemos hecho nada. Practicando paciencia. ¿Eso es todo? ¿Se va a caer ahí meditando con los ojos cerrados y sin decir nada? Giro, buscando respuesta en interior. Sí, señor Giro. Ya sé que la paciencia es una virtud y que tenemos que encontrar la respuesta en nuestro interior y bla, bla, bla. Pero lo que ha pasado en esta casa es horrible. Ya no sé si todo el mundo se va a ir o si vamos a seguir trabajando o no y ya no puedo con la angustia. Buscando respuesta en interior. en interior de dormitorio de Francesca San. O a caranayo. Francesca San no tomando desayuno. Sí, me di cuenta, pobrecita. El señor Diego se portó muy mal. Francesca San. Francesca San no mereciendo ese vaca. ¿Y estaba en su cama? ¿Seguro no se quiere ni levantar? No, Giro no viendo en cama. Segurito estaba en el baño llorando. Giro no llegando hasta el baño. Francesca San necesitando privacidad y tiempo para sanar herida del arma. Pobre señora Francesca San. La última vez que el señor Diego se fue, se puso muy mal. Lloraba todo el día, no se levantaba, no quería comer y ahora va a ser peor. Eso no anda, Yuri-san, preparando para lo peor. Gracias. 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 ¿De verdocito se van hoy mismo? No sé, Francesca no nos ha dicho nada. Pero es obvio que va a querer comenzar una nueva vida. Y está en todo su derecho. ¿Usted cree que venda la casa? Yo creo que Francesca se va a ir a vivir con su hija Rafaela. Y como esta casa le trae malos recuerdos, de hecho la vende. Lo voy a extrañar tanto. Yo también. ¿Quién hubiera dicho que nos convertiríamos en tan buenas amigas? Vas a ser una excelente enfermera. Lo sé. Y tienes suerte de tener una familia que te apoye. ¿Nos volveremos a ver? Claro que sí. Somos primas políticas, acuérdate. ¿Y eso, Polo? Es del joven Cristobal. Si quieres, déjamelo. Yo se lo doy. No, no, no. Yo se lo llevo. De verdad, no hay ningún problema. Se lo doy yo. Señorita Alicia. Tranquila, Yoli. Ya vaselo. Tranquila. 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 ¡Giro! Macarena-san, lista para partida Bueno, nunca está lista para dejar su vida, Giro ¡Qué lindo! ¿Es para mí? ¡Ay! Bonsai para Macarena-san Es muy bonito, Giro ¿Y cuál es su historia? Oh, no teniendo historia Este bonsai No siendo heredado de antepasados No teniendo cien años Pero, Giro Podando, cuidando, así bonito Especialmente para Macarena-san Historia de bonsai Empezando hoy mismo Me siento muy honrada Le voy a hablar todos los días Por favor, cuidando siempre Perdí a que bonsai muriendo Siendo porque Macarena-san Olvidando a Giro Giro, yo nunca me podría olvidar de ti Ojalá la mayoría de hombres fueran Tan honorables como tú Tomo, arigato Giro, estando muy agradecido De haber conocido De haber conocido A Macarena-san Ay, sí Me he provocado un abrazo Pero yo sé que Tu cultura no te lo permite Bueno, no te lo puedo dar No te lo puedo dar Joven Gilly ¿Sabes algo de Francesca? Nada Su cuarto sigue cerrado Pobre Bueno, nosotros ya no tenemos Nada que hacer aquí ¿Y esa camiseta? Ah, es suya Estaba en la lavandería Ah, qué pena Justo acabo de cerrar la maleta Ya fue Pero es su camiseta de fútbol Te la regalo Es tuyo No me va a quedar Es muy grande La puedes usar como un camisón Para No sé, como pijama Para dormir con ella Joven Yuli Yo no quiero que se vaya Yo tampoco me quiero a él Lo puedo abrazar Te va a pedir exactamente lo mismo La verdad Es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón Que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantabas Perdón, Lili ¿Elo, amor? Sí, no sabes, terrible ¿Vas a ser restaurante? Ah, tu turno es más tarde, claro Sí Te quiero y no puedo olvidarte Me siento sola ¡Suscríbete al canal!